Esta vida que yo tengo Es muy bonita, es muy bonita Pa' que no se me acabara Fuera bendita, fuera bendita Pa' poder vivir cerquita De las cosas que más quiero Que no me pusiera viejo A estar siempre jovencito Ay, cantando, cantando Cantando besos bonitos Cantando, cantando Cantando besos bonitos A la edad de quince años Ya yo cantaba, ya yo cantaba A la edad de quince años Ya yo cantaba, ya yo cantaba Gracias por ver el video.